¡Suscríbete! ¡Recoge el rechace! ¡Vamos a ver si lo intenta! ¡Pretente buscar el centro desde allí! ¡El peligro se disipa momentáneamente! ¡Esa intercepción es milagrosa! ¡El pase no ha tenido la precisión necesaria! ¡Consigue impedir que pase el balón! ¡Y el balón acaba en los pies del defensor! ¡Balón abierto hacia el banderín! ¡Consigue interceptar en el último suspiro! ¡Tiro largo hacia arriba! ¡Una intervención muy oportuna! ¡Va por él! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Y el balón se queda en el camino! ¡Avanza por su cuenta! ¡Viene en posición de disparo! ¡Una gran recuperación y nuevo ataque! ¡Gol! ¡Gol! ¡Al Valladolid! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia! ¡Ya se han puesto en ventaja, eh! ¡Otro gol puede ser definitivo! ¡Gol! ¡Hasta el gol! ¡Hasta el gol! ¡Hasta el gol! ¡Desde ahí debe intentar centrar! ¡Cantebilla! ¡Ha tapado excelentemente el hueco! Se lleva la pelota ¡Acabó la jugada como quería! ¡Gol! ¡Gol gol! ¡Gol! ¡Amplían la diferencia a dos goles! El avance de la defensa es uno, uno solo, hermano. No perder pelotas en ese tipo de zona. No perder pelotas en ese tipo de zona, así hay que decirlo mil veces. Lo han hecho y ahí está el gol. Ahora deben remontar dos goles. Tiene el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Tiene el partido de cara ya, ¿eh? ¡A el peligro! ¡Ha conseguido alejar el peligro por el momento! ¡Y prueba uno! ¡No, no me importa! Y aparte que pecó de ambicioso, pero es verdad que no ha salido demasiado lejos el disparo, ¿eh? Tiro largo hacia arriba. Tiro largo hacia arriba. ¡Palón robado! Esta vez no he encontrado la salida Más el largo hacia delante Y la juega al hueco Ahí viene el tiro Es un gol La brecha es ya de tres goles Que dejan casi sentenciado el encuentro Pues sí, era muy difícil traer esa pelota La definición ha sido casi perfecta Y con esto completa su backtrick Se lo merece, hoy ha estado de verdad impresionante El partido prosigue con el marcador de 3-0 Tiro largo hacia arriba El balón no llega a su destino Sergio Tejera Cap de Vila Sergio García la juega Habrá un minuto de descuento Y la lanza en largo Está solo Tiro largo hacia arriba Apóyalo Supera la defensa y avanza Gol, 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 gol Suma y sigue Hoy han estado concentrados Inflacables y letales Una jugada muy interesante Sabía exactamente dónde tenía que estar Para recibir el último pasillo Y marca el cuarto de la noche Impresionante Gol, gol, gol Tienen el partido totalmente bajo control El balón no llega a su destino Progresa pero muy, muy solo Sergio García la juega ¡Qué habilidad! Esa jugada individual se va a acabar diluyendo Dominan la posesión, es verdad Pero no generan ocasión Consigue interceptar el espérico Y vuelven al ataque Golpea Ha sido una ocasión clarísima Clarísima Es increíble que le haya parado ¡Cuidado! ¡Apóyalo! ¡Juélela! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Vamos! Sergio García la juega ¡Vamos! 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 ¡Vamos subiendo todos! ¡Fase final un tanto impreciso! Sergio García la juega ¡Busca la volea! ¡La manda a la gana! Un disparo lejano con buena intención Y pegarle la plata de Zay no es fácil Un poquito menos de fuerte se había colado ¡Ese balón no consigue llegar a su destino! ¡Apóyalo! ¡Envía el pase hacia el córner! Tienen una gran ocasión con este saque de esquina Los jugadores del área se mueven inquietos ¡A punto de marcar! Goloto Entró claramente a policontrario El árbitro ha pitado falta Intenta llegar arriba por la vía rápida Oscar la juega ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! Un jugador espera para saltar al campo En cuanto el árbitro autorice el relevo Bueno, se lo ha ganado, ¿verdad? Sin duda, ¿eh? Este hat-trick lo convierte en el mejor de su equipo en el día de hoy Se ha quedado con una de las más Pero bueno, yo creo que el técnico tiene que cambiar El Dursal 14 Se lo ha reemplazado por El Dursal 15 Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro Sergio García la juega ¡Hay que recuperar esa bola! ¡Y alguien cierre! ¡Chucas y no! ¡El portero la para! El reaccionar es importante Con ese tipo de disparos pueden hacerlo también Recuperar la esperanza Eso me parece claro Tiene muchas opciones A ver a qué jugador envía la pelota ¡Un gran recuperación y nuevo ataque! ¡Una posición para él! Consigue interceptar el pético y vuelve al ataque ¡Se puede quedar solo! ¡Y le quita la cartera! ¡Y lo intenta ahora! ¡Cuidado! ¡Chimau! ¡Vamos ahí! ¡Cubre! ¡Cubre! ¡Abanda en solitario! ¡Fuera, rápido! 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 ¡Qué calidad! ¡Bien! ¡Intenta buscar el centro! ¡Grandísimo control! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso y todo! ¡Al espacio! ¡Fuera, rápido! ¡Aquí no te la quites! ¡Decide jugar en largo! ¡Vamos, vamos! ¡Cámbien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y nos al veinte y seis! ¡Y nos al veinte! ¡Óscar! Serán sustituidos por... No, no ha podido librarse de... El pasado que traes... El pasado no ha sido del todo bueno Habrá cuatro minutos de desvuelto Decide abrir el campo hacia la esquina Pase largo al hueco Estamos en los últimos cinco minutos de juego Balón cortado con facilidad Y le pega Aleja el peligro Es lo que había que hacer Balón largo por arriba Los jugadores del área se mueven inquietos Consigue alejar el peligro Cuidado Vuelve intentando Los jugadores del área se mueven inquietos Ha conseguido desviar el centro El árbitro pita al final El encuentro ha terminado Victoria clara y de enorme superioridad No hay dudas Es un equipo a tener en cuenta Como les parejas T пост惨 No hay dudas D Ot′ A correcta A Tu To T ник ¿ Tu